Antonio Zuna Moreno, le reconozco la valentía de todos los habitantes de este productivo campo pesquero de luchar por sus derechos y exigir a las autoridades los servicios básicos. La escasez y desabasto de agua potable es un problema que nos duele a todos. Hoy busco la responsabilidad de gobernar y enfrentar los retos de nuestro municipio y lo haré como mejor sea hacerlo, trabajando. Es por eso que mediante este documento entrego por escrito al pueblo de Gizámuri los siguientes acuerdos. 1. Habiendo ganado la contienda electoral, habremos de realizar todos los estudios técnicos necesarios durante la etapa de transición para obtener un diagnóstico acertado sobre lo que hace falta por hacer para garantizar el abasto de agua potable en la comunidad. 2. En la primera semana del gobierno, iniciaremos los trabajos que garantizan el abasto de agua potable en este productivo campo pesquero. 3. Que habrá supervisión permanente para que el agua siga llegando a todos los hogares que habitan en esta comunidad. 4. Reitero mi compromiso con el municipio de Aume, la sindicatura Higuera de Zaragoza y con el Gizámuri. 5. Y por ello, acepto la voluntad del pueblo para hacer este compromiso por escrito, tal como ustedes vecinos han solicitado. 6. Y acepto también que la presente pueda ser notariada debidamente para sellar el compromiso de su servidor con el Gizámuri. 7. Sigan luchando, sigan exigiendo a las autoridades y continúen organizándose para que a todos en su comunidad les vaya mejor. 7. Que esta carta llegue a todos los vecinos. Les dejo mi compromiso y les pido su apoyo para cumplir al Gizámuri como es debido. 8. Tengan la seguridad de que no les voy a fallar y que vamos a estar más orgullosos que nunca de nuestro bello Aume. 8. Atentamente, Marco Antonio Osuna Moreno.